Aloe Heat Lotion es una mezcla de aloe vera estabilizada y agentes calentadores, los cuales la convierten en la crema ideal para masajes. Aloe Heat Lotion ayuda a traer alivio inmediato a músculos cansados. Sea que la aplique a los pies, piernas, brazos, espalda, hombros o cuello, este producto es el preferido entre gente activa de cualquier edad. Una manera eficaz de usar Aloe Heat Lotion es darse un masaje antes de cualquier ejercicio.